Mediante trabajos de campos, funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones asignados en el municipio de San Marcos de Colón, recuperaron los objetos que fueron sustraídos de las instalaciones de la Alcaldía Municipal la noche del pasado viernes. Así lo ha informado este día la vocería de la UDEPSEI. La Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones fue notificado sobre este incidente ocurrido el pasado viernes en horas de la noche en el interior o dentro de lo que es las instalaciones de la Alcaldía Municipal de San Marcos de Colón. La Policía Nacional rápidamente se alertó y se le dio búsqueda a las personas sospechosas donde hay una cámara donde detectó que habían ingresado dos personas, una del sexo masculino y que es adulta, es adulto mayor y un menor de edad también del sexo masculino. Desde ese momento empezaron a darle búsqueda donde en horas de la tarde del día de ayer, lunes, se logra ubicar dentro de una casa que habían dos computadoras las cuales habían sustraído estas personas que habían ingresado a lo que es la Alcaldía Municipal. Dos computadoras y un ventilador fueron los que se recuperaron por parte de agentes de la DPI. Entonces esta es la efectividad de la denuncia, ponerla en tiempo y forma y así recuperar este objeto. Hasta el momento no hay personas detenidas pero sí están completamente identificados donde luego se estará haciendo el trámite correspondiente para emitir lo que es una orden judicial correspondiente. ¿Solamente estos objetos habrían sustraído estas personas de las oficinas de la Alcaldía Municipal? Según los investigadores de la DPI asignados en el municipio de San Marte de Colón, solo estos tres objetos, dos computadoras y un ventilador y ya fueron recuperados y ya está en manos de la Dirección Policial de Investigaciones porque recordemos que está un expediente abierto e investigativo y así lograr documentar el caso y una vez teniendo nombres completos de las personas que ingresaron a la municipalidad se les va a emitir una orden de captura. Ahora, ¿qué participación tienen las personas donde se encontraron estos objetos? Supuestamente las fueron a empeñar, es la información que se tiene, estas dos personas donde participó un menor de edad, supuestamente los habrían llevado hasta ese lugar y supuestamente los habrían empeñado y claro, la DPI está en la obligación de hacer el levantamiento de las pertenencias encontradas y que pertenecen a una corporación municipal y ya está en posición de la DPI. ¿El hecho entonces se suscita el día viernes, no en las últimas horas, como se mencionaba a través de las redes sociales? El hecho se registró el día viernes a eso de las 10 de la noche en el interior de la Alcaldía Municipal de San Marcos de Colón y la recuperación de estos objetos fue el día de ayer, lunes, en horas de la tarde. ¿Cómo logran ingresar estos individuos a las instalaciones? Bueno, violentaron la seguridad de la Alcaldía Municipal, luego sustrayendo estas dos computadoras y el ventilador y luego dándose la fuga y la DPI ya tiene plenamente identificados los sujetos. Los indicios quedan de momento a disposición de la DPI, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación iniciada por el delito de robo a la comuna. Además, se ha indicado que hay videos de cámaras de seguridad privada que ayudarán en el proceso para identificar a los sospechosos. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.